Siete catorce minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión democracia, y continuaremos reiterando el pedido de que vuelva la sensatez, el diálogo, la mediación, para que retorne al Ecuador la paz, el trabajo, la seguridad, el desarrollo económico. No podemos seguir en estas condiciones, y peor, si desde la Asamblea Nacional se pretende atizar el fuego, no se dan cuenta que ese fuego al que están atizando pudiera salpicarles las llamas, pudiera, pudiera. No es posible actuar de manera irresponsable en esta hora de vandalismo, destrucción, y barbarie, en donde se pone en juego ya no la estabilidad, ya no solo la estabilidad del gobierno de turno y de la democracia, sino de las familias que se sienten indefensas, que viven el terror a ser destrozados como ya han vivido desde la semana anterior. Aquí ya está en juego algo más a la sobrevivencia frente a esta acción violenta, porque el país debe estar atento de lo que haga en las próximas horas la Asamblea Nacional con una mayoría legislativa. Hay que identificar y señalar a los primeros los setenta y dos irresponsables que han firmado la convocatoria para echar abajo el estado de excepción, y y lo decimos y lo lo reiteramos, el estado de excepción no es la solución definitiva, pero es una herramienta constitucional para tratar de poner orden en el país, que pretende controlar la situación de asaltos y agresiones, no hay otra opción constitucional, ¿en qué quedamos? Y en la Asamblea Nacional hay una expectativa por lo que pueda suceder. El y y resaltamos, la bancada del Partido Social Cristiano y Aliados no votará por la revocatoria al decreto de estado de excepción, izquierda democrática tampoco votará por el levantamiento del estado de excepción, y al contrario ha invocado que el diálogo transparente y con resultados es urgente. El señor alcalde de Quito, Santiago Guarderas, está responsabilizando a los asambleístas que voten a favor de la revocatoria del estado de excepción, por las consecuencias que podrían traer para la paz y la seguridad de la ciudad. La capital no puede quedarse en indefensión como pretenden algunos sectores. Y de los setenta y dos asambleístas hay que decirlos, el país y Quito tiene que identificar al menos cuatro de ese partido respetable como fuera izquierda democrática y que ya no están, no sabemos sospechosamente por qué engrosaron al bloque correísta, John Henry Vinuesa Salinas, hay que identificar, el asambleísta César Alejandro Jaramillo Gómez, la asambleísta Johanna Moreira Córdoba, el asambleísta Kenner Recalde Álava, ex miembros de izquierda democrática, y de Pachacuti, que vienen votando desde hace meses, no sabemos por qué y a cambio de qué lo están haciendo, quienes fueron de Pachacuti, Peter Calo, José Cabascango, Mireia Pazmiño, que es la proponente para que se levante el estado de excepción, Mario Ruiz, Darwin Pereira, segundo chimbo chimbo, José Celestino Chumpí, está Maribel Farinango, está Patricia Sánchez, está el jefe del bloque de Pachacuti, el señor Salvador Quispe, todos ellos han firmado, está el señor Ronnie Aliaga, que no asoma por la asamblea, pero sí firma, o sea, debería dar vergüenza al bloque, por lo menos decirle, oiga, usted por ahora no aparezca, no firme este pedido, a las claras evidencia la desestabilización que quiere, el señor está sometido, según el propio bloque, al código de ética del movimiento UNES, esta es la lista, además de la larga lista de quienes integran el correísmo, algunos que van a pretender aspirar a la alcaldía de Quito, a la alcaldía de Quito, allí firma a Pavel Muñoz, ¿no? ¿Cómo pueden aspirar a Quito si quieren aquí que se entronice la violencia como en octubre dos mil diecinueve? Por favor. Bienvenidos al doctor Gustavo Medina, ex procurador general del estado, al doctor Arturo Moscoso, académico politólogo. Doctor Gustavo Medina, ¿cómo afrontar este momento desde una visión jurídica en los momentos y en las condiciones en las que nos encontramos? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación y un placer participar en este espacio con el distinguido articulista doctor Moscoso. ¿Qué hacer frente a estas catastróficas circunstancias a las que nos llevan la irresponsabilidad, la irracionalidad política? Sabemos que la enrevesada constitución de Montecristi consagra la facultad de la asamblea de poder revocar el acuerdo declaratorio de un estado de excepción, pero esa constitución establece que eso procede cuando las circunstancias lo justifican, no cuando justifican los acuerdos políticos irracionales. Esas circunstancias deben venir de los hechos que se producen en la vida social y en la vida social contemporánea. En la vida social de este instante hay una conmoción social provocada precisamente por sectores que tienen ideas fijas, que vienen desde su formación política. Esa idea fija es destituir al presidente Lazo para retomar el mando de la república. Desde luego, si es que eso ocurre como puede ocurrir en asamblea tan desprestigiada como la que tenemos, el gobierno nacional debe estar listo para renovar ese decreto de excepción porque el país y particularmente la ciudad de Quito merecen la defensa, la defensa del gobierno, de sus instituciones y merecen también la defensa de la conciencia de la ciudadanía de Quito que no va a dejarse impasible que bien vengan a trastornar nuestra paz, que vengan a destruir nuestra ciudad que es el símbolo de la nacionalidad. Así creo que tiene que enfocarse el tema que dolorosamente estamos viviendo. Sobre el tema de la constitucionalidad, la legalidad, doctor Gustavo Medina, la Corte Constitucional ha abocado conocimiento del decreto ejecutivo cuatro cuatro cinco que estableciera el desde el viernes último el estado de excepción al menos en tres provincias en Cotopaxi, en Pichincha, en Inbabura, incluso el artículo tres de este decreto establece como zona de seguridad el distrito metropolitano de Quito de conformidad con la constitución. ¿Qué puede hacer la Corte Constitucional? Porque la Corte, a través del juez constitucional, doctor Richard Ortiz Ortiz, ha pedido, en este caso a la Asamblea, y también a las partes, se recuerda a las partes, dice, que deberán señalar la ubicación para recibir las notificaciones correspondientes al abocar conocimiento de esto. Se espera, se ha enviado la notificación que remitan las constancias de lo que se ha enviado y y se espera un pronunciamiento en este caso de la Asamblea Nacional. La la Corte Constitucional, ¿Qué puede hacer respecto de esta situación? Entre las incoherencias de la constitución de la de Montecristi, que sabemos qué inspiración tiene, está precisamente este de establecer una potestad legislativa para revocar un decreto de excepción, pero manteniendo, manteniendo también la facultad de la Corte Constitucional para hacer el control de constitucionalidad de ese decreto, de suerte que podemos llegar a una contradicción evidente, mientras la Asamblea, que desde luego no tiene ninguna calidad ni responsabilidad en cuanto a las cosas que hace, le declare que el decreto ha sido derogado, mientras la Corte Constitucional declare que ese decreto cumple las exigencias constitucionales. Estas son las incoherencias, las incompatibilidades, los absurdos que el Estatuto Constitucional de Montecristi ha creado en nuestro país. Bienvenido al doctor Arturo Moscoso, académico, politólogo. ¿Cómo enfrentar este momento en estas condiciones cuando de por medio, como decían, no solo está en juego la estabilidad de un gobierno, la estabilidad de la democracia, sino la propia vida de las familias ecuatorianas, las familias de Quito, de manera especial? Buenos días, Miguel, gracias por la invitación. Un saludo cordial al doctor Medina y y pues a todos quienes nos escuchan. Eh, bueno, es un momento complicado, creo que el, el, se, se, se percibe, se percibe el, la intencionalidad de este, de esta protesta, más allá del descontento social, eh, que es evidente y que, y que es justificable en muchos aspectos, me parece a mí que, que los quienes dirigen la protesta, sobre todo, sobre todo la, la dirigencia indígena, eh, y ahora aliada pues con el correísmo, eh, el fin es justamente, eh, ponerle fin al gobierno, ¿no? Creo que por ahí, por ahí se va perfilando esta situación, la intencionalidad de, de derogar el decreto, eh, justamente por parte de esta nueva mayoría conformada en la asamblea, nos da luces sobre eso, el decreto de estado de excepción, eh, para dificultar al gobierno justamente el, el poder, el poder, eh, manejar el, el, las protestas, eh, conforme le, le faculta la, la, el estado de excepción, ¿no? Me parece también que el camino que se está cocinando en la asamblea nacional es ir hacia, hacia un enjuiciamiento político que es un poco más complicado o hacia una muerte cruzada, ¿no? Eh, en todo caso, si esto sucediera, creo que el, que el presidente puede adelantárseles porque en, en, en los dos casos, la constitución señala procedimientos previos a, que deben cumplirse y mientras que el presidente podría decretar la muerte cruzada inmediatamente, ¿no? Eh, y que sería lo, lo, lo lógico porque el, porque el, ahí, así el presidente podría gobernar pues sin asamblea durante algunos meses mientras que en el caso contrario se iría inmediatamente, eh, dejaría inmediatamente el cargo, ¿no? Eh, más allá de esto lo que, lo que se percibe es un que mi importismo por el país, ¿no? Lo que, lo que debía ser una protesta encaminada hacia, hacia el, el, el enfoque de, de lo social, o en lo social del gobierno, pues, ha derivado en, en, en una suerte de golpismo, ¿no? Eh, que lamentablemente no solo, no solo nos ponen en, en un, en un peligro inminente o ponen un peligro inminente a la democracia ecuatoriana, sino que genera una, una polarización, o, o mejor dicho, eh, 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 genera más bien una, una, un aumento de esa polarización, ¿no? Una polarización que ya la veíamos venir desde, desde hace algunos años en Ecuador y en tolerancia, una intolerancia cada vez más marcada, una insatisfacción con, con cómo funciona la democracia, una, una falta de confianza de los políticos, etcétera, una serie de factores que van aunando en, en el, en este, en este caldo de cultivo que, que nos lleva hacia, hacia gobiernos autoritarios, ¿no? Y a mí lo que me parece es, es que eso está, está cocinándose entre la Asamblea y, y parte de la dirigencia de la CONAI. Eh, doctor Moscoso, en estas condiciones, ¿cuál debiera ser la salida? O sea, si la Asamblea Nacional en el escenario que levante el estado de excepción, eh, por otro lado, actuará la Corte Constitucional, ¿esto no pudiera ser más grave en las condiciones cuando se está acechando ya a Quito con, con violencia y, y, y con vandalismo, como se ha evidenciado al menos en el centro del país? Bueno, evidentemente es una, es una irresponsabilidad por parte de la Asamblea, pero, pero creo que, que justamente obedece a este, a este acuerdo, no sé si tácito o, o, o expreso que hay entre, entre la CONAI o parte de la dirigencia de la CONAI y las fuerzas políticas mayoritarias de la Asamblea, ¿no? Es evidente que, que lo que se pretende es causar una, una conmoción, ¿no? Que cada vez se vaya agravando más la conmoción interna, justamente para tener justificativos para, para una, para una muerte cruzada o, o un enjuiciamiento político del presidente. Eh, la eliminación del decreto, eh, tiene un tanto unas consecuencias pírricas, como había señalado el, el doctor Medina, porque el, el Ejecutivo puede inmediatamente decretar otro. Seguramente tiene listo el siguiente decreto para, para volver al estado de emergencia, eh, y, y, pues claro, el, 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 la Asamblea podría volver a reunirse, podríamos estar en este, en este toma y daca durante algún, algunos días, pero yo creo que por parte de la Asamblea, eh, lo, lo que está buscándose es justamente lo que señalé antes Miguel, que es el, 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 el tratar de justificar una posible destitución del presidente, sea por juicio político, o sea, por muerte cruzada, ¿no? Vuelvo con el doctor Gustavo Medina, si vuelve a imponer un decreto de estado de sesión en este supuesto caso, vamos a pasarnos en estas condiciones, y mientras tanto, eh, eh, ¿qué puede pasar en Quito? El alcalde de la ciudad ya ha responsabilizado a quienes pretenden levantar el estado de excepción. Quizás no se está dimensionando lo que está ocurriendo al menos en una parte del territorio nacional, doctor Medina. Creo que lo que toca a la protección de la ciudad cocapital, hay que poner todo el empeño para impedir que se reproduzcan los hechos de octubre del diecinueve. Yo tengo la esperanza de que las circunstancias actuales no son las mismas de octubre del diecinueve. Creo que está preocupado una inmensa mayoría de ciudadanos que vivimos en Quito, quiteños y no quiteños, pero eminentemente ecuatorianos y amorosos de nuestra ciudad capital, tengo la conciencia de que va a reaccionar mayoritariamente la ciudadanía, que junto a la acción de la fuerza pública, podrá detener cualquiera invasión. Pero estas circunstancias creo que hay que señalarlos. Lo que están haciendo es abonar a la necesidad de que el presidente de la república piense en lo que para mí es el único mecanismo que podría parar estos intentos desestabilizadores. Pensar en disolver la asamblea en aquello que comúnmente se llama la muerte cruzada. Hoy más que nunca las circunstancias determinan pensar en medidas de esta naturaleza porque me temo que el diálogo va a ser un diálogo de sordos porque cuando se tiene ideas políticas desestabilizadoras como las que lamentable mueven, lamentablemente mueven a quienes propician este paro en la república, que no es un paro pacífico, por más que se empeñen en decirlo y repetirlo, es un paro lamentablemente violento. Estas circunstancias ameritan medidas de veras serias, de veras, trascendentes, las circunstancias del país así lo determinan. Doctor Medina, desde la acción del movimiento indígena que ha protagonizado hechos de violencia, es evidente, es evidente, eso está en las claras, y cuántas familias pudieran testimoniar que nada tienen que ver, los dueños de negocios y otros, la responsabilidad del gobierno. Si bien hay el derecho constitucional para la resistencia, artículo noventa y ocho, el derecho a la protesta, pero que sea pacífica, lo que no se evidencia, el en cambio, el gobierno no tiene la obligación de seguir impulsando, perseverar en el diálogo, y atender las deudas sociales pendientes, muchas de ellas, muchas de ellas heredadas, y todos los puntos que sean viables, porque hay puntos que son inviables, por ejemplo, cuando se habla, que no a la privatización del IES, cuando la constitución prohíbe expresamente, no se puede, un presidente violaría la constitución si intenta privatizar el IES, artículo 367, clarísimo, no se puede privatizar, y el 372 que dice que los dineros del seguro social serán distintos del fisco, desde la visión del gobierno, ¿qué debe hacer? El gobierno tiene sus responsabilidades constitucionales, tiene el ejercicio de la fuerza pública, fuerza que debe ejercerse desde luego con racionalidad, lo que no podemos permitir, es que se reediten los hechos de octubre del 2019, eso hay que impedirlo, desde el punto de vista del poder público, y desde el punto de vista de la ciudadanía, personalmente creo que cualquier empeño de diálogo va a estrellarse contra lo imposible, porque las ideas que subyacen, se las ha dicho, hay que derribar al gobierno para retomar el poder, no importan los medios, ahora la juridicidad en el país es lo de menos, el principio de legalidad ha sido sustituido en el país con este principio pavoroso de las mayorías, las mayorías, cualquiera que sean los motivos, aunque ellos fuesen nauseabundo, se imponen por los números, por los números, pero esas decisiones tienen efectos sumamente negativos en la conciencia de la república, porque por encima de todas estas cosas circunstanciales están valores trascendentes del país, y esos valores, y entre esos valores está precisamente la paz y la solidaridad. Doctor Arturo Moscoso, usted considera extremadamente complejo llegar a un diálogo, dicho con propiedad del doctor Gustavo Medina, pudiera ser un diálogo de sordos, pudiera estrellarse cuando es evidente y público y notorio para el país, el señor Isa en un audio, dijo hay que bajarse, hay que bajarse al presidente Lazo, y para ello se requiere una acción contundente. ¿Qué significa eso? O sea, que el diálogo va, pudiera pasar a segundo plano. Sí, por supuesto, Miguel, es que esa es la 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 intencionalidad, no es dialogar bajo ningún concepto. El presidente el día, el día viernes, creo que con el de con 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 los anuncios que hizo cumplió parte de las expectativas sociales que se habían generado justamente con las peticiones de de la dirigencia de la CONAE, ¿No? Algunas cosas interesantes en justamente con un enfoque en lo social. Sin embargo, la respuesta, la respuesta es la que el menos en mi en mi caso yo esperaba, ¿No? Una respuesta de eso no es suficiente, ¿No? Nunca va a ser suficiente, porque la intencionalidad, Miguel, no es no es encontrar un no es encontrar acuerdos, los acuerdos se hacen cediendo de de lado y lado, ¿No? Esa es esa es la esencia de la de la de cuando nos enseñan arbitraje en la universidad a los abogados, mediación y arbitraje, pues nos enseñan que lo principal es que ambas partes cedan, ¿No? Y en este caso, pues, el 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 dirigente de la CONAE, no, simplemente ha expresado que no, no le parece suficiente y que las y que las movilizaciones seguirán, ¿No? Ahora, aquí creo que hay que hacer una diferenciación, Miguel, yo no creo que todo el movimiento indígena esté detrás de 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 esta intencionalidad, ¿No? Me parece que aquí hay dos, hay una la más moderada, y hay una la y una la más radical, que es la que justamente, eh, en cabeza, en cabeza leónidas dice, ¿No? Un ala radical que acordémonos, Miguel, que ya, que ya dejó muy claro cuáles son sus intencionalidades en en Ecuador, ¿No? En ese libro inleíble, ese bodrio que es estallido, escrito por por Issa y otros dos, y otros dos autores, el 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 ofrecimiento que hace es con comunismo indomericano barbarie, ¿No? Esa son la esa es la dicotomía que nos plantea a los ecuatorianos de este este individuo. Entonces, como ni así, es imposible dialogar, Miguel, y y peor aún en alianza con un con un movimiento político que lo que pretende es que el gobierno se caiga, un gobierno político, un un movimiento político profundamente antidemocrático, como ya le demostró cuando fue gobierno, y como lo está demostrando ahora en su en su ejercicio en la en la asamblea, ¿No? ¿Qué es lo que ha planteado el el correísmo durante durante sus meses en la en la asamblea? Nada, absolutamente nada. Lo único que ha estado haciendo durante todo este tiempo es buscar la inestabilidad y buscar que el gobierno no termine, no termine su mandato. Eso es todo. Entonces, ¿Cómo se puede dialogar con esta gente, Miguel? Es imposible. Hay que tener la puerta abierta, justamente, el presidente debe tener la puerta abierta, pero creo que esta gente a esta gente no le interesa, ¿No? Eh ojalá que haya que haya movimientos políticos y y y parte de la del movimiento indígena más moderado que encuentre una una solución y que encuentre una vía de diálogo, pero con con Isa y el correísmo me parece imposible dialogar, Miguel. Sí, consecuentemente usted ve lejano por un lado el diálogo y por otro el llegar a acuerdos, acuerdos que pudiera beneficiar al país, doctor Moscoso. Sí, lo veo muy lejano, Miguel, porque no es eso lo que busca el correísmo, ni es eso lo que busca Leonidas dice. Lo que buscan es que el gobierno se caiga, eso está clarísimo. Eh y y cualquier cosa que ofrezca el gobierno o cualquier o cualquier mano que tienda, ¿No es cierto? No va a ser tomada en en cuenta por esta gente. Eh por eso digo, ¿No? Yo creo que si se quiere desactivar las movilizaciones se debe retirar, se debe intentar quitar legitimidad a Leonidas Diza y tratar de 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 llegar a acuerdos con las alas más moderadas, ¿No? Tanto de de la Conaye como de Pachacútic. Eh el correísmo no tiene ninguna la moderada, está absolutamente eh involucrado en una en un proceso de estabilización, eso es evidente, creo que 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 nadie puede negarlo y pues eh por último como decía como decía eh el doctor Medina, pues irse a una muerte cruzada, ¿No? Yo creo que aquí además hay que tomar en cuenta a Miguel que el el correísmo y y los partidos que que le están haciendo el juego, sus aliados ahora, están creyendo que con una muerte cruzada van a van a ganar absolutamente de todo, ¿No? Yo no creo que sea tan fácil porque si bien el 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 capital político del del gobierno y del presidente ha caído en los últimos en los últimos meses, el capital político de la asamblea es terriblemente más bajo, ¿No? Un desprestigio absoluto del que ya habló el doctor Medina en el que los grandes responsables son justamente los partidos mayoritarios. Entonces en una en una posible campaña en donde además del el el presidente se quedará gobernando unos cuantos meses sin asamblea y en donde puede aplicar medidas sociales importantes que le 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 hagan crecer su capital político pues el correísmo tampoco la va a tener tan fácil para como para ganar unas siguientes elecciones, ¿No? Entonces creo que hay cosas esas cosas también se debe pensar, ¿No? El doctor Gustavo Medina se ha hablado mucho de la mediación, una mediación urgente, hay un clamor porque ayuden mediadores de iglesia católica, universidades, organismos internacionales, para no llegar precisamente a lo que ocurrir en octubre dos mil diecinueve, ¿Qué piensa usted? Es plausible el empeño de sectores respetables de hacer el oficio de mediadores. Deberían intentar el diálogo, aunque vuelvo a repetir, y yo lamentablemente estoy en la posición de que ese diálogo será un diálogo de sordos, porque no se tiene la intencionalidad de llegar a acuerdos en beneficio del país, la intencionalidad es retomar el poder, esa es la intencionalidad que ya no está en el subterráneo, está sobre la superficie de la tierra, y en esas circunstancias, cualquiera que sea la mediación, me duele decirlo, cualquiera que sea la mediación, cualquiera que sea el talento del mediador, se encontrará contra actitudes absolutamente intransigentes, que obedecen no al futuro, no al criterio de que hay que encontrar soluciones por la vía de la racionalidad, sino a la idea fija de que hay que retomar el poder cualquiera que sean los medios. A este grado de degradación, lamentablemente, ha descendido la política nacional. Doctor Medina, estamos llegando a un momento casi dramático, si el diálogo, la sensatez, la cordura, si la mediación no van a tener efecto, ojalá tuvieran, pero dadas las condiciones, como bien de manera pragmática ha señalado usted. ¿Cuál es el camino? ¿Qué esperan? Y como decía al comienzo, no solo está en juego la estabilidad del gobierno, la estabilidad democrática, sino incluso de las familias que se sienten aterrorizadas por esta violencia, este vandalismo, esta barbarie que está ocurriendo y que ya ha sucedido en una parte del territorio nacional. Subrayo que el diálogo es un mecanismo adecuado para resolver problemas entre seres humanos, cuyo signo ha de ser la inteligencia. Pero los fenómenos políticos que han ocurrido están ocurriendo y van a seguir ocurriendo en el país, nos hacen pensar que ese criterio elementalmente racional no va a ser el que impere. Hay que intentar esos diálogos, pero ya sabemos cuál va a ser la respuesta y cuál va a ser la respuesta de violencia que se quiere llevarlo a grados de tal manera extremos que encuentren razonamientos, fundamentos o causas para precisamente destituir al presidente de la república y retomar el poder. No hay que engañarse y yo particularmente debe ser por los años y los años no pasan en vano, me vuelvo cada día más pragmático, sin perder, sin perder desde luego los idealismos, porque a mí no me repugna la política. Creo que todos tenemos que hacer política, pero hacer política sobre ideas. Me duele, me duele que ciertas gentes del partido en el que milité se hayan olvidado de que la tercera vía, la vía equidistante entre el capitalismo salvaje y el comunismo depredador es la socialdemocracia para encontrar un equilibrio. Pero esas cosas ya no se dicen, ya no se expresan. Hay otras razones por las cuales llegan a esas posiciones, a esas posiciones que lamentablemente les permite satisfacer más bien las tendencias de orden personal antes que las altas conveniencias del pueblo ecuatoriano. Doctor Arturo Moscoso, como señala el doctor Gustavo Medina, si el diálogo va a chocar con estas posiciones radicales, ¿cuánto pudiera ayudar los mediadores, la iglesia católica, las universidades, los organismos internacionales, para que no se permita que esta situación avance y que no volvamos a tener una experiencia como la de octubre de dos mil diecinueve? Bueno, Miguel, creo que es importante siempre tener aperturas y el diálogo, como señale antes, ¿no? Y si puede intervenir un un mediador o un grupo de mediadores de 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 cualquier de de donde sea que provengan, pues bienvenido sea, ¿no? El problema, Miguel, no pasa por el tema de quién medie, sino de de las partes de mediación. Y como bien ha señalado el doctor Medina, pues el el punto pasa por que esta gente no quiere dialogar. O sea, no no es esa la intencionalidad, no es no es la intencionalidad que el gobierno que el gobierno tome medidas y y y y pues se llegue a a acuerdos, ¿no? La intencionalidad es desestabilizar, está clarísimo. El mismo petitorio de la CONAI, esos diez puntos son en su mayoría impracticables e incluso contradictorios. ¿Cómo se puede esperar que se elimine o que se elimine el el la liberalización de precios de los combustibles y se invierta en lo social? ¿Qué qué 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 presupuesto puede aguantar? Puede aguantar eso, esa esa presión económica, ¿no es cierto? Cuánto dinero que se destina al subsidio de los combustibles que puede ir a lo social y que en este caso tendría que ir a lo uno o a lo otro, ¿no? Entonces ese tipo de contradicciones se encuentran en este. Claro, permítame, doctor Moscoso, usted ha tocado un tema. Bueno, algo emblemático fue, primero, congelamiento de los precios de combustibles. Cuando venía subiendo mes a mes desde el gobierno de Lenín Moreno, congelamiento, congelamiento de los precios. Se congelan los precios desde el año pasado, ahora dicen reducción. Por un lado, reducción de los precios de los combustibles y por otro lado, más dinero para que nos atiendan. ¿Cómo cómo entender esa dicotomía? Exactamente, Miguel, cómo, o sea, ahí están las contradicciones de las que hablaba antes. O sea, tenemos una serie de pedidos que son de casi imposible cumplimiento por el gobierno en su totalidad. En donde el gobierno puede decir, bueno, te cumplo esto, pero esto no puedo. Y entonces le da justificaciones justamente a Conaye, perdón, a Isa y a la radical de la Conaye para seguir en sus movilizaciones, ¿no? Porque nuevamente, la intencionalidad de estas movilizaciones no es llegar a acuerdos, es simplemente desestabilizar, haciéndole el juego al correísmo para lograr que el gobierno se caiga. Para mí está clarísimo el camino que quieren seguir, Miguel. Entonces, ok, mediadores, pero ¿con quién vamos a sentarnos a negociar? ¿Con Leonidas Isa? ¿Que he dicho que la negociación no es posible? ¿O con otros liderazgos del movimiento indígena con los que sí creo que se puede sentarse a negociar? Ahí en el movimiento indígena hay personas muy sensatas, muy capaces, y que creo que sí están pensando en el país y que tienen muchas razones en expresar descontento social. Nadie nega eso. Evidentemente el país está en una crisis económica muy, muy complicada que empezó justamente con el despilfarro del correísmo y que se vio agravada justamente por la caída de los precios del petróleo y luego por la pandemia. Es evidente que hay una crisis social importantísima que debe ser abordada urgentemente por el gobierno. Pero eso a Isa y al correísmo no le interesa. Lo que a Isa y al correísmo le interesa es que el gobierno se calla. Entonces, quien está en la mediación creo que es irrelevante cuando quien está llamado al diálogo no quiere dialogar, ¿no? Doctor Gustavo Medina, quisiera ilustrar el papel de la Asamblea Nacional. ¿Qué puede hacer? Hoy está abocada al tratamiento de una propuesta para derogar el estado de excepción. Y el presidente de la Asamblea, el señor Virgilio Saquizela, dijo hace pocos minutos en Teleamazonas sobre el momento que va a vivir en las próximas horas la legislatura ecuatoriana. ¿Qué tiene que ver el estado de excepción con un diálogo? Yo hago otra pregunta. ¿Qué garantía hay que con estado de excepción no existan disturbios en la capital de la República? Puede ser de que, como conocemos públicamente, de que el campesinado... No hay garantía, entonces no firmen nada. Están acá. Entonces no saquen a la policía, no saquen a los militares. Es que igual va a haber protestas. Estamos de acuerdo de que tienen que hacer... El estado de excepción, presidente, es una herramienta constitucional para tratar de garantizar la seguridad en el país. Evidentemente estamos en un estado de promoción. Ahí está el análisis por el cual se plantea este levantamiento o esta derogatoria del estado de excepción dentro del marco constitucional por varios legisladores que van a sustentar el día de hoy cuáles serían los excesos en contra de los derechos consagrados de la Constitución de los ciudadanos. Y eso se analizará, vuelvo a insistir, hoy. Si es que se demuestra en el pleno de la Asamblea que existe ello, podrá darse la revocatoria. Y obviamente se necesita 70 votos para ello. Está condicionado. ¿El estado de excepción con el diálogo? No, porque si es que el pleno de la Asamblea hoy día resuelve no levantar el estado de excepción porque puede darse... Pero si lo resuelve el presidente, ¿puede firmar otro a minuto seguido? Eso le digo. No está condicionado. Pero confluimos en el diálogo. Si no se siente el Ejecutivo con los protestantes, sea con quien sea, a dialogar y resolver el tema, vamos a seguir con este problema. Y puede ser que lo que no queremos todos, no quiere el municipio de Quito, no quieren los quiteños, no queremos los ecuatorianos, que se altere el orden de la capital de la República. Así es que hagamos todo lo posible. Con estado de excepción o sin estado de excepción, han dialogado. No ha habido diálogo. No ha habido un diálogo real entre el Ejecutivo y la CONAI en estos días de paralización, en donde se hayan sentado en una mesa y busquen consensos. Ha habido pronunciamiento del Ejecutivo, ha habido pronunciamiento desde la CONAI, en muchos casos más bien... El presidente salió el viernes con varias medidas, parte de las cuales pide la CONAI. Sí, subió el fondo de 50 a 55 dólares, por citar un ejemplo, habló del tema de la condonación de las deudas, habló de declarar la emergencia, pero creo que eso ya tiene que desarrollarse de manera inmediata. Pero me parece que es un paso importante. Vuelvo a insistir, si no se sientan a dialogar, no sabemos qué es lo que va a suceder con estado no de... Bueno, es curioso, quisiera consultarle un comentario al doctor Gustavo Medina. Este desaguisado habla, dice, se va a analizar hoy tarde, si ha habido violación de los derechos. ¿Cuándo habla este señor Saquicela de los derechos, pero de todos? Cierto es que los protestantes tienen derecho, derechos a la resistencia, a la protesta, pero de manera pacífica. Nada dicen estos asambleístas, este señor Saquicela y los 72 que firman. ¿Por qué no hablan de los derechos de todos? ¿Cuándo se les escucha hablar de los derechos de las familias, del libre tránsito, como consagra la Constitución, del derecho a la educación, del derecho a la salud? Todo esto está bloqueado. De eso no hablan. ¿Cuál debe ser el papel de la Asamblea con estas declaraciones del señor Saquicela, doctor Medina? Dolorosamente, la nobilísima actividad política se ha degradado y en él ya las expresiones, las expresiones por audaces que sean, hay que escucharlas. Esa es la realidad de nuestra política, que se traduce precisamente en normas incoherentes como la que hoy se está aplicando. porque la Constitución dice que se puede revocar cuando las circunstancias lo justifiquen. Eso se replica en la ley orgánica de la función legislativa, pero se agrega que una mayoría puede solicitar la reunión para que se revoque, de suerte que no hay necesidad de que se reúnan o si se reúnen, el asunto es meramente formal, porque la decisión está tomada de antemano. Así de absurdas son nuestras normas que compaginan precisamente con el grado de degradación que dolorosamente vive la política ecuatoriana y lamentablemente la política del mundo, porque no somos en eso la excepción. De suerte que esperemos un milagro, esperemos un milagro. Yo personalmente soy muy escéptico de los milagros, pero pueden ocurrir, aunque yo creo que esta tarde habrán los 72 votos alineados para revocar el acuerdo, el decreto de estado de excepción. Pero el gobierno debe responder de inmediato con un nuevo decreto, porque no se le puede dejar al pueblo ecuatoriano y muy particularmente al pueblo de la ciudad de Quito en estado de indefensión, porque los derechos nos asisten a todos los 18 millones de ecuatorianos, no a sectores sociales por más respetables que sean. Y yo sé que el sector indígena es respetable, que ha sido ancestralmente tratado. pero eso hay que ir solucionando en el transcurso del tiempo con sensatez, con sensibilidad, con solidaridad, diría en suma, con inteligencia. Doctor Arturo Moscoso, un comentario sobre esta declaración de esta mañana del presidente de la Asamblea Virgilio Saquizela, donde dice, bueno, si demuestran que se están violando los derechos, claro, derechos de la fuerza pública que quiere poner orden contra los vándalos, es decir, esto pareciera como dice el doctor Medina que está atrasado que va a haber los votos para echar abajo el estado de excepción. Sí, Miguel, tengo la misma percepción, ¿no? Esta, si escuchamos el diálogo, es un diálogo absolutamente cantinflesco por parte del presidente del Congreso, ¿no? Justamente para tratar de justificar lo injustificable, ¿no? No, no da razones sobre el tema, no explica bien, trata de encontrar el sentido para eliminar el estado de excepción cuando no tiene ningún sentido, ¿no? Es evidente que se necesita un estado de excepción en estos momentos justamente para, no solo para proteger a los ciudadanos de Quito, sino para proteger a los mismos manifestantes, ¿no? Creo que es importante entender que el estado de excepción no implica la violación de derechos, ¿no? Creo que implica justamente más bien tener las herramientas suficientes como para protegerlos. Pero no, no, o sea, está clarísimo en las respuestas que da este señor, ¿no? y además que nos demuestra un poco la calidad de la clase política que está en la asamblea, ¿no? Una clase política que no piensa en el país sino en sus intereses y en sus particularismos y que además está muy poco preparada, ¿no? El doctor Gustavo Medina, desde la visión del gobierno, el ministro del interior, el general Patricio Carrillo, hizo un anuncio en las últimas horas respecto de las acciones que están tomando, por favor. El uso de la fuerza, insisto, es una medida extrema ante la ineficacia, pero la primera ineficacia es el diálogo. El presidente Guillermo Lazo ha reconocido inclusive muchos aspectos de carácter social que han sido desatendidos, no solamente en un año de gobierno, sino en mucho tiempo atrás y ha hecho la invitación al diálogo. Nos volvemos a ratificar. Esta es la principal medida para desescalar el conflicto. Es la unidad de los ecuatorianos la que hoy se necesita. Hemos salido y estamos saliendo de problemas complejos, pero no puede ser que si superamos el virus ahora no podamos superar una ausencia de comunicación para llegar a consensos necesarios que den estabilidad y que permita que los sueños de los ecuatorianos se alcancen. Queremos hacer un llamado a los dirigentes para que en cordialidad podamos nosotros ponernos de acuerdo y acompañarles dentro del Estado de Derecho. Las marchas deben ser absolutamente pacíficas y llamamos también a la sociedad ecuatoriana y a la sociedad de Quito. A Quito la hemos protegido durante siete días, pero no podemos tampoco hacer llamados polarizantes y racistas. La protesta social es garantizada en la Constitución y la debemos hacer dentro de estos mecanismos. El enemigo no son las personas que están marchando. El enemigo efectivamente son los intereses del crimen organizado que está atrás muchas veces en estas expresiones y que son las que generan no solo distracciones. bien, doctor Medina el crimen organizado pudiera estar detrás lo cual complica aún más que en una legítima demanda inicial pudiera terminar en hechos mucho más violentos y graves. Nadie puede desconocer que vivimos en un país en el que no hay justicia social. en el que las diferencias lamentablemente son marcadas. Nadie puede desconocer el derecho a la protesta. Pero todo debe marcarse dentro de un criterio de racionalidad. Racionalidad para pedir racionalidad para contestar. no todo se puede solucionar en un país tan complejo como el nuestro de la noche a la mañana. Yo nada tengo que ver con el gobierno actual. Pero hay que pensar que la solución de esos problemas son procesos que tienen que ir cumpliéndose en el tiempo con una debida planificación. debemos pensar en acciones que beneficien a todos los ecuatorianos que se mitiguen las situaciones de angustia. Si esta situación de angustia llega al grado superlativo porque lamentablemente el país ha sido tomado por el narcotráfico y el crimen organizado hemos llegado al clímax de la conflictividad y esa conflictividad debe ser abordada con serenidad utilizando realmente la fuerza en forma racional pero al mismo tiempo reclamando también de quienes protestan respeto por los demás ecuatorianos todos somos ecuatorianos todos tenemos derecho a los derechos humanos todos tenemos derecho a vivir en un ambiente de tranquilidad y de paz porque soy de aquellos que piensa que sólo el trabajo sólo el trabajo dignifica a los seres humanos doctor medina y le preocupa el hecho de lo que denunciar el ministro del interior que detrás pudiera mezclarse el crimen organizado aquí la propia el propio gobierno ha denunciado al movimiento guevarista movimiento violento que irrumpió también en octubre de 2019 no pudiera ser más grave el que aquí la violencia ya en otras condiciones que no hemos vivido salvo lo de octubre de 2019 que esto pudiera conspirar contra la paz y el orden en quito y en una parte del país habría que investigarse de dónde vienen los dineros para movimientos que siempre implican gastos ojalá esos dineros no vengan del sector que usted ha señalado porque estaríamos en el sumum de la degeneración de la política y de la vida nacional no quisiera que lleguemos a estos extremos precisamente porque los problemas sociales que son serios hoy están agravados con la presencia del crimen organizado y del narcotráfico es que se impone se impone la unidad de los ecuatorianos de buena voluntad doctor doctor arturo moscoso un comentario respecto de lo que decía el ministro del interior respecto de la necesidad del diálogo insistir en el diálogo pero también el peligro y los riesgos de la presencia del crimen organizado en estas acciones inicialmente sociales y luego violentas si lamentablemente miguel es algo de lo que se ha venido hablando ya algún tiempo la infiltración del narcotráfico en ciertas organizaciones sociales en ciertos movimientos sociales y el financiamiento de acciones violentas por parte del narcotráfico creo que el ecuador lamentablemente ha sido incapaz de gracias justamente a medidas tomadas en el gobierno de Rafael Correa de enfrentar el problema del narcotráfico adecuadamente y la penetración del narco en todas las instancias de la sociedad ecuatoriana es evidente yo creo que estamos ya más allá de eso el doctor Menina dice que me gustaría que eso no pasara y yo creo que ya está pasando yo creo que ya está pasando y es sumamente preocupante porque justamente la violencia que se puede generar que puede ser peor que la de octubre justamente puede provenir de esa de esa infiltración entonces hay que y el ministro lo dice por algo el ministro no lo dice por decir hay información que muestra eso hay información de inteligencia que muestra eso y que tiene que tiene que ponérsele mucho mucho ojo porque porque puede las consecuencias pueden ser gravísimas para el ecuador una pregunta final por ahora doctor Gustavo Medina desde la visión de las demandas del sector indígena pudieran tener razón en algunos temas como se ha señalado el que hay un alivio económico mayor atención tema tasas de interés que se pudiera atender más allá de lo que ya anunciara el viernes último el presidente de la república atender en unos casos porque todo el pliego como han planteado pliego político va a ser muy difícil doctor Medina ese pliego demuestra que la intencionalidad no es encontrar como ahora se dice consensos porque hay aspectos que no se los puede solucionar de inmediato ni las grandes revoluciones han podido en 24 horas terminar los graves problemas socioeconómicos que viven las respectivas sociedades hay necesidad de planificación de tiempo y de recursos porque si no hay recursos todo se queda en retórica en retórica que sirve para alimentar populismos pero sirve también para debilitar la democracia tenemos que estar en defensa también de este valor que se llama la democracia que no es simplemente el afán de causar el caos sino que debe traducirse en ideas fundamentales de aportes de solución a esos problemas no hacer solamente pliegos de peticiones hay que también proponer hay que ser propositivos en este país solo la sensatez solo la conciencia de ecuatorianidad si es que recobra y es necesario que recobre esa conciencia en este momento grave que está viviendo nuestra república solo eso podrá permitir que vayamos solucionando los problemas los problemas concretos como las deficiencias que tenemos en salud las deficiencias que tenemos en la distribución de la riqueza en fin una serie de problemas pero que no se van a solventar a la vuelta de un día de una semana de un mes o de un año la solidaridad y el talento del pueblo ecuatoriano tiene que restablecerse hoy más que nunca ¿Cómo viabilizar eso doctor Arturo Moscoso en medio de estas condiciones atender al menos parte de las demandas esto es un proceso no se puede arreglar las cosas de la noche a la mañana pero tiene que haber respuestas paulatinas a fin de evitar que esto se profundice y sigamos en este caos Sí de acuerdo creo que el gobierno ha dado un paso interesante en la cadena no expresado en la cadena del viernes pasado en donde anuncia algunas medidas sociales interesantes como el aumento del subsidio la condonación de deudas y otros y otros elementos que pueden justamente coadyuvar aliviar el malestar social que está presentando la ciudadanía ecuatoriana pero claro no es suficiente ¿no? entonces habrá que hacer habrá que tomar otras medidas de lo próximo y medidas sobre todo que no sean tan de largo plazo sino que justamente impacten en esta en esta en este malestar social lo más pronto posible y a eso tienen que caminarse los esfuerzos del gobierno en las semanas y días que vienen porque justamente eso ayudará un poco a desactivar los argumentos que tienen los golpistas para intentar tumbar al gobierno disfrazándose de activistas sociales que lo que lo que hacen es luchar por justamente una justicia social creo que hay que diferenciar muy bien quienes realmente están luchando por esa por una mejor por una mejor sociedad una mejor distribución del gasto del gobierno en lo social y aquellos que lo único que quieren es desestabilizar y que el gobierno se caiga esperemos esperemos que de todas formas a pesar de lo que hemos expresado en esa entrevista o hagamos mejor dicho un llamado a la sensatez de todos creo que hay personas que no son sensatas y eso se hace evidente pero quienes si son sensatos quienes si piensan en el país quienes si quieren que este país salga adelante pues se sienten a conversar y lleguen a una solución una solución que evidentemente no puede pasar por hacer concesiones imposibles pero en donde el gobierno si tiene que un poco hacer un esfuerzo para justamente atender estas demandas sociales que son innegablemente justas bien muchas gracias por estas reflexiones desde la visión de la responsabilidad la sensatez la cordura ojalá vuelvan los ánimos a tranquilizarse que haya un reclamo legítimo que haya atención en un proceso paulatino pero el país y Quito especialmente no quieren más violencia más destrucción más vandalismo confiemos en la sensatez de manera especial como ustedes bien han invocado el doctor Gustavo Medina y Arturo Moscoso en la asamblea nacional que tienen una enorme responsabilidad ahora para tocar si echan abajo o no el decreto de estado de excepción gracias por esas reflexiones responsables y sensatas doctor Gustavo Medina doctor Arturo Moscoso muy amables gracias muchas gracias muy buen día ocho quince minutos en el territorio continental ecuatoriano pausa publicitaria y ya volvemos tenemos previsto un diálogo con el doctor Medardo Leas y el doctor Rafael Ollarte sobre la conformación del nuevo consejo de participación ciudadana Miguel Rivadeneira en la revista de opinión democracia inicio de espacio promocional y publicitario Richard Carapaz sabe lo que significa el esfuerzo